Sí, y además creo que, bueno, mañana la seguimos, tenemos invitados, ¿no? Dale. ¡Aló! ¿Qué pasó? Muy buenas noches, Diego Mayo, ¿cómo están? Hacía mucho tiempo que no conversábamos de a tres, ¿eh? Me gusta, lo aplaudo, a este esquema triangular, ¿eh? ¡Empecemos! ¡Vaya que lo celebro! ¡Empecemos con las geometrías! No, pero por Dios. ¡Por Dios! Todos saben que el mano a mano con Diego es para mí un elixir. Un elixir, ¿eh? Como el coco vacile, el etiqueta a Diego. Solo Diego y yo sabemos lo bien que congeniamos, pero caramba, si se suma Mario no voy a ser yo quien ponga objeciones. La conjunción de lo cóncavo y lo convexo, como dijo en alguna entrevista. Y además hoy que Milley reivindica tanto al menemismo, me hicieron acordar a cuando Carlos Menem lo acribillaban a preguntas por su aparente muy activa vida amorosa. Sí. Y el riojano magistralmente contestaba, en la variedad está el gusto. Sí, sí. Qué frase tan bella, ¿eh? Sí, incluso en una de sus últimas entrevistas con Franco Torquia. Le preguntó si había estado con chicas trans y Menem se rió picaramente como hacía en los viejos tiempos. Y digo, bueno, estuve, a lo mejor, no sé, porque estuve con tanta gente que quién sabe. Es que, ¿por qué detenerse solo en una flor si el mundo es un jardín amplio y colorido? Y yo soy un periodista, tengo la curiosidad eléctrica de un colibrí. Un poquito aquí, aleteo, otro poquito allá. Sí, sí. Todos somos colibríes, ¿no? Estamos aquí y nos gusta que nos admiren y que digan, ay, qué bello color, qué movimiento. Ese colibrí. ¿Y qué pudo libar ese colibrí de Javier Milei en esa entrevista tan interesante que hizo Bailey? Bueno, estuve ahí, quedé bastante conforme con la entrevista. Ha sido un éxito viral, muchísimas visualizaciones, lo noté convencido, enfocado en la economía. Le falta, eso sí, un poco de asesoramiento cuando habla de temas como el matrimonio igualitario. Javier se muestra a favor de la libertad de que cada uno haga lo que quiera con su vida, pero cae siempre en esas comparaciones un tanto ofensivas. Repita qué dijo, por favor. Me ha puesto como ejemplo que si un hombre quiere salir con un elefante y el elefante da su consentimiento, todo bien. Bueno, Javier, muchas gracias por la comparación tan sensible y respetuosa. Pero no me queda claro cómo hace un elefante para dar su consentimiento. ¿Qué? Levanta la trompita. Se para en los patas. Ciertamente, sí. Pero además veníamos de Diana Mondino con los piojos y la cabeza y que no se bañaban. Y que bueno, que después no sé, si andás con piojos sin bañarte, pues no te quejes si a alguien lo incomoda eso. Es un tema, ¿no? Es un tema ahí. Hay veces que de liberal es como dice él con la 540 con su novia que lo dio vuelta. De liberal pasa a ser un conservador, ¿eh? Bueno. Pero bueno, por lo menos no es un asaltante de caminos, un truán, un completo malhechor y mentiroso como lo es el otro candidato. A quien además se lo ve muy bien últimamente. ¡Ah! Se pavonea. Pero igual está algo nervioso, ¿eh? Jaime. Veremos cómo se desempeña en el debate. ¿Le hubiera gustado entrevistarlo a Massa también? Digo, como para tener las dos miradas. Lo he notado un poco violento en las últimas entrevistas, ¿eh? Así que por ahí, quien sabe, quizás, quiera darme un chachás en la cola. Y le va a dar un chachás en la cola si usted hace así como Majul. Ah, si muevo la cabeza, ¿sí? Claro. Bueno, mueve la cabeza, lo pone loco, parece. Ahí me pongo del lado de Massa. ¿Quién no se inquieta frente a Majul? Por Dios. ¿Quién no se pone nervioso frente a esa especie de ladilla que es molesto? Que va, salta. Y que te interrumpe todo el tiempo. Yo también me pondría nervioso, violento. Ahí me pongo del lado de Massa. Le tira un centro a Massa ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, Jaime. Qué país Argentina, ¿eh? Sí, claro. Qué país. Y desde Miami, ¿se puede eventualmente ir ahí? ¿Por lo menos hay un gomones que nos lleven eventualmente para ahí o no? Bueno, los voy a estar esperando. Si quieren venir, la casa está abierta de par en par, ¿eh? Muy bien. Es así. Muy bien. Bueno. ¿Y lo visitan seguido periodistas argentinos o no? Sí, muchos. ¿Ah, sí? Muchos. Marcelo Longobardi, por ejemplo. Varios, varios periodistas. Muy bien. Me vienen a dar el currículum. Dicen, Jaime, si sabes de algo. Igual está en crisis la industria a nivel mundial, ¿eh? Yo por eso estoy haciendo ahora videos y mostrándome en las redes porque es lo que se viene, ¿eh? Claro. Es así. Como me dijo una vez Guillermo Coppola en aquel Hotel Hilton de Puerto Madero, me dijo, Jaimito, vos negá todo. Negá hasta el final. Y es un buen consejo de Guillote, ¿eh? Consejo para todo, además. Si te encuentran con las manos en la masa, niega. Siempre hay que negar todo. Eso dicen... Los amantes que son pescados infragantes dicen eso. Hay que negar todo. Aunque la evidencia esté ahí. Ese que vos decís que soy yo, yo no soy. Lo escuché. Eso, ¿eh? Lo escuchaste. Es algo producto de la inteligencia artificial. No soy yo. No soy yo. No, no. Es un holograma. Estás equivocado. Gracias, Jaime. Qué gusto siempre, ¿eh? Empezó a sudar Diego. Ya se ha dado cuenta. Porque siempre guarda una baraja para el final. Nunca dijo, nunca dijo, Diego. Pero sí, por supuesto. Vamos los tres hasta más allá. Nada. Pero ¿qué podríamos...? Yo no sé qué tan divertido sería algún lugar que fuéramos los tres. ¿Qué haríamos? A vos serías más divertido de lo que vos creés. Ah, bueno. Lo que pasa es que Freud no te deja. Pero ¿por qué habla? Freud no te deja. Cállense, se pongan nerviosos. Estás agarrado al manual de Freud así. Yo no estoy acá. Acá hay gente que suda por mí. Yo voy. Sudan por mí. La tengo a la bufle que ya está... Ya están todos. Eh, chicos, paren. Anda, Diego, anda. Bazán está celoso. Bazán está celoso. Si Bazán se solidariza es porque ve lo mismo que nosotros. Vamos, Bazán. Vamos, Bazán. Bazán. Claro. En vez de... Un fin de semana de gira para soltar. Ahí está. En vez de... Y un día Nico se fue, va a ser... Y un día Diego se fue. A Miami. A Miami. Un día para soltar. Se fue de la zona de confort. ¿Verdad? Pero es que me están trabajando de a dos. No. No. Afirmativo. ¿Cómo se ríen, Jaime? Este es el momento en el que decís por qué no lo corté antes, ¿no? No, no, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Quieres estar con un elefante? Aquí estoy. Bueno, Jaime. Gracias, Jaime. Soy trompista. Te brillan, te brillan. Soy trompista. Bueno, Mario, querido. Chao. Adiós.